...y mortal a nuestra organización. La Unión Ferroviaria, junto con la mayoría de los gremios, habían sido víctimas de una política, la Reforma del Estado, como se llamaba en aquella época, donde por cada uno de los que ingresamos, miles de compañeros ferroviarios perdieron su trabajo. En aquella época dura, de los empresarios, de meninismo, cuando ingresamos, nos hacían firmar un contrato y en el punto 4 de ese contrato, nos prohibían afiliarnos al gremio. De esa realidad, donde todos los días los trabajadores no éramos simplemente un número, sino también éramos víctimas de una persecución permanente, donde todos los días teníamos compañeros desprendidos. A partir del 98, con el corte de vida del 4 de septiembre, todo cambió. Nosotros, a partir de ese momento, nos dimos cuenta que solamente con la unidad podríamos construir nuestro futuro. Sin un gremio presente, sin cuerpos de delegados, con dos o tres compañeros que hacían lo que podían, pasaron ocho años para que nuestra organización normalizara los cuerpos de delegados. Y en esa realidad, construimos nuestro presente. A partir del 99, nos visitaba un compañero que ninguno de nosotros lo conocíamos, que venía con un moral, que tenía una pinta de zurdo, pero ante esa realidad nosotros lo abrazábamos con todos porque entendíamos que era importante empezar a construir en la zona la unidad del Movimiento Obrero. Y a partir de ese momento, esto en su militancia siempre nos acompañó. Muchísimas gracias, José Luis, por todo lo que nos diste en los momentos difíciles. Hoy es peronita, compañeros, pero en serio, en aquella época con el mordal y el pedo era complicado, pero bueno. Y pasaron cosas y pudimos normalizar nuestra organización y siempre con las cuentas salientas a todas las organizaciones hermanas y también, ya por último, seguramente, compañeros, en la gestión todos nos equivocamos. Seguramente, muchos de ustedes lo conocen, compañeros, que hace 20 años que viene laburando sin pedir, sin exigir, siempre apuntalando el movimiento obrero. Se lleva o lo representa un gran compañero. Te insisto, se puede equivocar, pero este compañero no sabe de traiciones. Tengan plena seguridad de ellos. Así que, muchísimas gracias y por último, por último, un aviso para voltear. Con esa le ganamos. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, compañeras. Gracias. 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 Gracias.